Presenta a Bicola y el Poyote, los pollos que siempre alcanzan. No va a alcanzar si es un Poyote. 46 minutos de las 10 de la mañana, ya estamos de regreso. ¿Nos vamos de viaje? ¿No hay que ir a París? ¿Se puede? ¿Se puede viajar a París? Bueno, de este modo sí. De este modo sí, de esta forma sí. Bueno, dale. Vamos a hacer contacto nuevamente con Marina Gardela, ella es licenciada en Matemáticas y licenciada en Economía, tiene una maestría en Ingeniería Matemática, está allí en Francia, en París más precisamente, así que volvemos a tenerte aquí con Desayunos. Bienvenida. ¿Cómo andás, Marina? Buenos días. Hoy, hoy, ahora en la calle, qué lindo, que avance. Sí. Bueno, buenos días a todos por ahí, es un honor para mí volver a estar con ustedes. Sí, por suerte esta vez desde la calle y no desde el encierro. Y aparte con un buen clima, una buena temperatura, ¿no? Empezando el calor. Sí, está precioso. Sí, hoy hay unos 25 grados. Hubo un par de días que hizo 30. Y bueno, se espera lluvia para la semana que viene, pero la verdad que el tiempo está divino. ¿Cómo está haciendo este retorno a cierta normalidad allí en Francia? Bueno, es una situación súper particular. Estamos en la segunda etapa del desconfinamiento. Tuvimos la primera que arrancó el 11 de mayo y se extendió hasta ayer. Y bueno, y ahora arrancamos la segunda etapa donde, por ejemplo, los bares se empezaron a abrir. Los museos tienen habilitación para abrir. Y bueno, de a poco volviendo, el transporte público todavía es un tema importante. De las aglomeraciones, el uso obligatorio de Májaras. Y bueno, viendo expectantes a ver qué pasa de no volver a tener que estar confinados. Claro. Los restaurantes y los bares, ¿qué medidas tienen? O sea, ¿en París sigue teniendo unas medidas más estrictas que el resto de Francia? Sí, París tiene algunos indicadores que le han dado peor y por tanto es un desconfinamiento más prudente, por decirlo de alguna forma. Los restaurantes, si bien tienen la habilitación para abrir, no pueden abrir la parte interior. Solamente pueden abrir la parte que da a la calle, o sea, la parte exterior, si tienen un jardín, una terraza o las mesitas en la calle. También eso es lo que diferencia París del resto de las regiones. Para todas las regiones, por igual, se pide que las mesas estén distanciadas a más de un metro, que no se permiten concentraciones de personas de más de 10 personas y el uso de máscaras por parte del personal. Ahora te vemos sin tapabocas, pero ¿cómo es el uso en la calle? ¿Tenés que usarlo o solo cuando ingresás a algún lugar o te subís al transporte? No es obligatorio. El único lugar donde es obligatorio, digamos, que la policía te puede multar por ello, es en el transporte público. Después hay muchos locales que además piden que el público use tapabocas. Claro, se pueden reservar el derecho de admisión y por tanto si no tenés tapabocas no pasás. Pero en la calle en general no es necesario. En los museos sí, en los lugares cerrados en general se lo exigen por parte del local. Lo que de todas formas en la calle se ve muchísima gente de tapabocas. Claro. Decías vos que también estaban el tema de los museos, teatros y también las playas. ¿Cómo está siendo esa vuelta? Sí, los teatros y los cines por ahora no van a abrir en ninguna parte de Francia, han abierto. Tienen que esperar hasta el 22 de junio por lo menos para ver si pueden volver a abrir. Los museos sí tienen habilitación para abrir, pero de todas formas los grandes museos como el Louvre, el Pompidou, el Museo de Orcé, siguen cerrados porque para ellos también es una cuestión logística de cómo armar la reapertura, de cómo garantizar las medidas de seguridad. Entonces, por más de que tienen la habilitación para abrir, no abren aún. Bien. ¿Y las playas? Las playas y los parques también empezaron a abrir ahora en esta segunda ola. Así que bueno, yo creo que por eso también los bares no están tan llenos como yo hubiese esperado, porque también empezaron a abrir los parques que estaban cerrados. Claro. Entonces la gente, claro, tenés que elegir, no pueden estar en dos lugares a la misma vez. Y había muchas ganas también de que abrieran. ¿Y hay restricción horaria o se puede salir todo el día a las veces que uno quiera? Podés salir todo el día, todas las veces que quieras. La única restricción que hay es que el transporte público en horas pico está reservado únicamente para quienes tienen que ir a trabajar. Necesitás una atestación de tu empleador que diga que estabas trabajando y que por eso te está tomando el transporte a esa hora. ¿Cómo está el ánimo de la gente? Imagino que mejor en este sentido, ¿no? Sí. Sí, la verdad que se ve mucha gente que tenía ganas de salir a la calle, o sea, me incluyo en este grupo. ¿Ves cómo empiezan a haber días preciosos después de lo duro que es el invierno también? Claro. Que claro, esa transición de primavera a verano la vivimos encerrados. Y están las ganas de salir. Claro. Y a nivel comercial... De hacer una vida de tres años. Más normal. Y a nivel comercial, ¿hay muchos bares o restaurantes que han tenido que cerrar? Mira, yo sé, no he visto muchos cierres definitivos aún, pero también hay muchos que no sé si estaban cerrados porque estaban esperando que la situación fuese más favorable para volver a abrir, o porque realmente cerrar. Entonces, creo que va a faltar unos meses para saberlo. Sí, para hacer una evaluación. Ha habido muchas ayudas. Claro. Sobre todo uno que no está dentro del tema, que solamente puede tener una aproximación visual de los lugares. Qué bueno. Mariana, ¿te animás? Nos gustaría ver ahí, que hicieras una panorámica de lo que estamos viendo atrás tuyos, para ver un poquito más los bares y restaurantes. ¿Te animás? Sé que ha habido muchas ayudas del gobierno, que obviamente no han sido suficientes, pero... Sí. Ahí estamos viendo, ¿no? Claro, hay movimiento, pero no el que uno está acostumbrado a ver, ¿no? Obviamente, las calles parisinas y más de los bares y los cafés que son tan característicos de la ciudad, ¿no? Las fronteras siguen cerradas, ¿no? Claro, ese es otro tema. Lo que estamos viendo ahora es París sin turismo. Claro. Que es una cosa que, salvo en esta situación, yo creo que es algo nunca visto. Sí, las fronteras están cerradas con todos los países, incluso Unión Europea. Se planteaba que con Italia podían empezar a abrir en estos días y con el resto de Europa están viendo para abrir a partir del 15 de junio. En el tema de la educación, de las universidades, ¿cómo se están manejando? Bueno, han hecho algo parecido a lo que está haciendo Uruguay, que es un retorno progresivo según el año, bueno, también según el tipo de región. En París han demorado más en abrir. Todavía no han vuelto todos a clase. Los exámenes de final del liceo se van a tomar, pero se van a tomar, por ejemplo, sin exámenes orales. Este es un grant que ellos tienen acá para el acceso a la universidad, que lo van a tomar sin orales, por ejemplo. Y las universidades no van a volver hasta septiembre. Marina, ¿y tú qué haces? Acá tenemos la información de que estás en un laboratorio, trabajás, no sé si seguís en el tema, que es matemática aplicada y tiene que ver con los estudios sobre el COVID-19. ¿Seguís en eso? Si es así, ¿hay algún avance? ¿Cómo se viene manejando todo eso? Bueno, si yo trabajo en un laboratorio de matemática aplicada, en particular yo no estoy trabajando directamente con el coronavirus, pero sí varios de mis compañeros y los estudios siguen haciendo. Trabajamos muchas aplicaciones sobre imágenes, entonces, por ejemplo, uno de los últimos trabajos que presentaron unos compañeros es sobre la estimación de la caída económica en función... Yo no sé de la ocupación de parking para estimar la cantidad de gente que hay. Ay, qué pena que no se escuchó. Ay, eso está. Y justo... Tuvimos un poquito de... Marina, ¿te podemos...? Una estimación que tiene tráfico, digamos. Y bueno, sí, es un tema que sigue muy bien en todo el ámbito científico. Y sobre todo porque cada... Ay, se está entrecortando, Marina. Solamente aclarar lo que dijiste al principio, por lo menos, para tener más información sobre eso. ¿Lo podés repetir? A ver. Sí, por supuesto. Que yo trabajo, sí, en un laboratorio de matemática aplicada, pero yo en particular no estoy trabajando nada relacionado al coronavirus. Aunque sí, muchos de mis compañeros lo están haciendo. Y de los últimos trabajos que han surgido ha sido de estimar la caída económica, el impacto económico que ha tenido el coronavirus a través de estimaciones de tránsito basadas en imágenes satelitales. De estacionamientos y de ruta. Impegable. Marina, te agradecemos, te mandamos un abrazo, un beso a la distancia y gracias por el contacto, ¿eh? Gracias, Marina. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a toda mi familia. Y a disfrutar de esta nueva normalidad. Un beso grande. De ese verano. Bueno, volviendo de a poquito a la normalidad de esta Francia, este París, que fue uno de los países más atacados por el coronavirus. Sí, Francia, España e Italia, de los países más golpeados, sí. Tal cual. ¡Qué linda que está!